Sí, evidentemente en estas circunstancias, cuando las cosas no salen y más como se dieron el día de hoy, hay que poner la cara y asumir. Nunca se hace un planteamiento para perder, ni para empatar ni siquiera, o yo nunca lo he planteado así. Que uno haga un planteamiento con hombres más pensando en más volumen o menos volumen, es una cosa muy distinta, ¿verdad? Pero la verdad era pensando en sus hombres rápidos, planteé un falso 4 atrás, realmente eran 3 centrales y un lateral que iba a jugar profundo. Un falso extremo que era Sprigge y realmente, como lo vieron, estaba jugando de doble 9. Y de hecho, iniciando el partido estábamos encontrando a Samuel libre por la banda. Lo de Edier en la mitad de la cancha eran 3 hombres, eran John Duke, Edier y Tatay. Haciendo un 3, tanto atacando como en defensa y poder posicionalmente ocupar espacios que sabíamos que Medellín nos iba a dejar desde el 4-4-1-1 que ellos tienen. Iniciando creo que posicionalmente las cosas estaban dando, después viene ya el gol y lo demás y repito, de mi parte tengo que asumir, asumir la responsabilidad, sea cual sea la razón, desde la plantilla, desde la nómina que puse, desde la estructura que utilicé. No me queda otra cosa más que asumir la responsabilidad, por supuesto pedirle excusas a la hinchada y a la afición por lo que sucedió el día de hoy. Es mi responsabilidad, no es la de los muchachos, es mía y aquí estoy para poner la cara. Y mi trabajo también es rápidamente replantear para lo que viene el miércoles y cerrar dignamente, como lo hemos hecho en otros partidos. Es replantear y cerrar dignamente porque pues ya hay otro día, mañana hay otro día y tenemos que levantarnos y trabajar como profesionales y pensar en lo que viene. Parte del planteamiento era con Edi Arocampo, con su capacidad de marcar, porque es un jugador que tiene una capacidad inmensa de robar la pelota, de marcar en el uno contra uno y también tanto ofensiva como defensivamente. Y Tatay, ellos dos en el planteamiento, si usted lo revisa, era igualar a los dos volantes centrales de Medellín y tener un tercer jugador que pudiera estar respaldando permanentemente, que era John. Digamos que era hacerle un tres contra dos a esa mitad de Medellín. Precisamente teniendo en cuenta que no estaba Robert, ¿verdad? Después sucede lastimosamente el accidente de John y por el marcador adverso me la jugué con jugadores más ofensivos, mantener una mitad ofensiva pensando en igualar y remontar el partido. Las cosas no salieron hoy, repito, no salieron y no me queda de otra que poner la cara y asumir la responsabilidad. Bueno, como lo dije, el planteamiento hombre por hombre es pensando obviamente en la estructura del rival y obviamente teniendo en cuenta lo que veníamos haciendo partidos anteriores desde carga y desde lo que había funcionado o no había funcionado en el campo de juego, desde lo individual para construir un colectivo, ¿verdad? Hablar uno por uno no es algo que me guste, ¿verdad? O sea, señalar, ni señalar ni resaltar la individualidad, ¿verdad? Es un tema de equipo, pero yo no puedo decir que por X o Y jugador perdimos o que por X o Y jugador ganamos un partido. Es normal y natural que en este tipo de juego quien convierte el gol sale como figura de un partido, ¿verdad? Pero para poder ganar un partido 1-0 se necesita convertir, pero también se necesita trabajar atrás y en la mitad de muchas otras circunstancias. Así que, repito, no voy a señalar individualidades de que sean mejores o peores o que quizás hubieran podido ser o no. Prefiero asumirlo yo desde el planteamiento, desde yo fui el que escogí la plantilla, la verdad. Y si funcionaron o no funcionaron, pues ojalá ellos mismos lo reflexionen, pero yo soy el que está en cabeza y tengo que asumir lo que sucedió el día de hoy. Desafortunadamente, después del 2-0 y después del impase de John, creo que allí la mitad nos cuesta, nos costó en la mitad del campo y tengo que valorar desde la emotividad. Creo que los muchachos quisieron ir al frente y con la responsabilidad que tenían al frente no solamente de la afición, sino de pensar en la posibilidad de ir a una final, de hacer los puntos para una final. Y quizás desde la emotividad nos jugó en contra, ¿verdad? Quizás había que tener cabeza fría, todos, todos debimos haber tenido cabeza fría. Pero nada, repito, yo asumo la responsabilidad totalmente del entrenador. Viendo, obviamente, la necesidad de la gente de saber qué va a pasar para el próximo año en cuanto a la conformación de la nómina, pero por respeto a la plantilla en este momento, nos queda un partido más. Yo realmente estoy pensando en, estratégicamente y mentalmente, qué debemos hacer el día de mañana y pasado mañana para cerrar dignamente el año. Nos queda un partido y hay que cerrarlo dignamente. Hoy vivimos un accidente aquí y el miércoles hay que cambiar la cara, hay que lavarse la cara y levantar. Y ya una vez terminado el día miércoles, estaremos ya, obviamente, aterrizando todo el tema del año 2024. Y la otra que me preguntabas es lo de los canteranos. Ok, yo creo que los canteranos han, a ver, por el partido de hoy no podemos caerle encima ni a los canteranos ni a los experimentados, de verdad que no. Yo entiendo lo de hoy es doloroso, para mí es supremamente doloroso. O sea, terminar un partido así, nadie se lo imaginaba, nadie ni siquiera lo pensaba. Veníamos mentalmente fuertes, motivados con lo que se había hecho con la doble victoria contra América. En fin, una cantidad de cosas que nos anteceden, pero que, pues obviamente, desde el pasado no podíamos vivir. Teníamos que pensar en el día de hoy. Y creo que caerle, señalar individualidades, edades, para mí no cabe en este momento. Sí hay un tema natural en el ser humano y como seres humanos tenemos que tener autocrítica para crecer y entender en dónde estamos. Dónde estamos, qué queremos y para dónde vamos. Así que, más allá de señalar esferas, creo que la autocrítica es lo mejor que nos puede venir en este momento para seguir creciendo.